Hola, mi nombre es André y, bueno, llevo en este curso ya la semana entera, bueno, que estuvimos trabajando. Bueno, yo en este curso aprendí a soldar, vimos varias cosas sobre la impresión 3D, los varios prototipos para hacer una idea que lo que, bueno, lo que estamos buscando es hacer un guante. Este es, por ejemplo, lo vamos a poner en la mano, porque va a tener unos botones y tal. Y todo eso lo hicimos nosotros, estuvimos soldando los cables, conectándolos, etc., para poder lograr que se vaya formando esto. Hola, mi nombre es Sebastián. Mi nombre es Ángel. Y estamos haciendo un guante que controla un muñeco. Este es muy bonito. Hola, me llamo Cassandra Vena Villegas y, pues, estoy en el taller de Machina. Ahorita estamos terminando de hacer nuestro boceto ya en un guante que hicimos de masking y de papel. Hola, mi nombre es Rebeca y yo decidí hacer este diseño porque me gustan mucho los grupos de K-pop. Y yo quisiera que acabara en un guante muy útil para el día a día. Mi nombre es Ana Daniela. Aprendí en esta semana a hacer un guante. El guante puede mover las luces de un lado a otro. Y escogí este diseño porque me ha gustado mucho para mi guante. Vamos a hacer un guante que controle luces. Es muy padre hacer tu propio guante y tener muchas ideas para crear algo. Yo puse estos colores porque son mis colores favoritos. Lo que más me gustó fue dibujar. Nos enseñan a usar tecnología que no sabíamos que existían. Como chamarras que producen música o, por ejemplo, también nos enseñaron a soldar. Vamos a hacer un guante que controle luces. Pues yo he aprendido a utilizar la tecnología en ropa y en otros accesorios. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un guante. Me ha gustado mucho y pues mañana que diga hoy es el último día aquí y solo estamos diseñando o poniendo dibujos en tu guante.